Ok, otro de la escuela. Recuerda, ella es la novia de Ron. Clariti. ¿Va a ir al café mañana? Sí, va a ir mañana al café. Sí. ¿Qué está pasando? ¡Ren! Parece que tengo que ir a la biblioteca. Yo también. Yo también voy a ir. Claro. ¿Por qué? Por fin estamos en la biblioteca. Sí, estamos en la biblioteca. No se va a ir a la biblioteca un poco. ¿Alguien no hay cosquilleras de las chicas perpobresas? Tienes razón. En el medio ya está. Escapamos las rosas. Estoy cansado. Sí, no sé. Qué divertidos canales de las chicas perpobresas. Qué divertidos canales de las chicas perpobresas. Ay, qué mal que estoy en inglés. Qué mal que estoy en inglés. No hay ninguno que esté en... No hay ningún tipo. un poco acercado que mala mejor miremos otras cosas ah, esto estuvo bien o si? un momento ya vi el show de talentos espera ya que vi el show de talentos parece que hay algo mas que? esa es mi magia para volar wow, un show de modas como puedes volar, ya te dijo usé mi magia para sostenerme a mi sola a ver el 16 de diciembre un show de modas el que gana el ganador va 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 a ser el el va a ser el mejor modelista esta 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 a ver voy a leer mas cerca el 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 ganador va a ser el mejor modelista del mundo el 16 wow que bueno tu puedes concursar eres increible no 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 lo soy bueno tengo para admitir que lo soy un poco pero hace mucho que no soy modelista de modas pero voy a concursar ningún modelista te se equivoca por que no miramos mas episodios vamos a ver vamos a ver mas episodios ah dejete sacame la hora de mi hasta lo dejamos en pausa por que no lo dejamos en pausa vamos a poner otro este menudo